Disparos, y que andes loquita por mi, eso no me queda claro Y ahora que estoy mas caro, no pido que te haga disparos Y que andes loquita por mi, eso no me queda claro Eso no me queda claro Que raro Que me raro Que no es mi vida 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 Que no lo vemos Que no lo tenes tanto Y ahora que estoy más caro, no pido que haga disparos, que te lo quita por mí, eso no me queda claro. Y ahora que estoy más caro, no pido que haga disparos, que te lo quita por mí, eso no me queda claro. Y ahora que estoy más caro, no pido que haga disparos, que te lo quita por mí, eso no me quita cuida para pagar. Y ahora que si te queda claro, me quedé un poco más caro, que te lo que maken, y a tu que vas a tirar, aquí te lo quita la mano, que te lo que te quita abriendo, que te lo que te quita, 19.7 minutos Hemos llegado al final Del programa del día De hoy, día martes Un día martes medio raro Por cierto Con mucha tristeza En tapa De un diario muy conocido De la Argentina Ha colgado los botines Ha colgado los goles El señor Fernando Cabenay Deja el fútbol profesional Había algún que otro run run De una posibilidad De tener la posibilidad de sumarse Al club atlético River Plate Lo cual era Por lo que decían las páginas Del mundo millonario Medio difícil Así que Ha dejado el fútbol profesional Un gran goleador Como lo fue Fernando Cabenay Con sus idas y vueltas En el Monumental Ganó absolutamente Todo Y dio Su adiós Este ídolo total Ni bien llegue a mi respectivo hogar Me voy a poner ya En campaña A buscar bien Esta información Y seguramente Vamos a empezar A colgar Algunas cositas Del gran goleador Del club atlético River Plate A nosotros Los hinchas de River Nos ha dado Muchas Pero muchas Alegrías Bien Hemos llegado Al final Del programa Del día De hoy Día martes Aquí en Rojo Directa Ha sido un total Placer Había bajado Un par de grados Ahora volvemos a subir Tenemos 28.5 A las 17 Cuando llegamos Había 30 Y monedas Ahora tenemos 28 grados Sigue haciendo calor Aquí en San Pedro Provincia de Buenos Aires Argentina Lo importante Es que vos Te quedes Sintonizando La 92.7 Del otro lado Tenemos una amplia Gama y grilla Con diferentes tipos De programas Y tenemos Por supuesto Una amplia Gama musical Para todos los gustos Ha sido Un total Placer Nos vemos Si Dios quiere El próximo jueves Con el último programa De Roja Directa Del año 2016 Y con muchas ganas De que esto siga ¿No? Esto bueno Será una decisión Que habrá que tomar En estos próximos Días Ojalá Siga así La verdad que hay que hacer Un esfuerzo Bastante grande ¿No? En lo económico Gracias a todos Los auspiciantes Que hacen Que es todo posible De que Roja Directa Siga al aire Si no es con Roja Directa Será con otro programa O en donde sea Lo importante Es que Ha sido Es un placer Para mí Hacer radio Y compartirlo con ustedes Ya sean 1, 2, 3, 4, 5 O muchos más A todos aquellos Que nos siguen De manera online O por nuestra Página de Facebook O ven mis videos A todos ellos La verdad que les agradezco Un montón Que sigan Ahí prendidos A Roja Directa Y me voy Con uno de los temas Pedidos Para la gran Marcela Que desde hoy Temprano Que me está pidiendo Este tema Y yo quería ver A ver cómo lo metía Y qué mejor manera De irnos Con este tema Nos vamos con ráfaga Con una cerveza Que la verdad que Dan ganas De tomarse una cerveza Es más Es muy probable Que lo haga Ahora Ni bien llega A mi casa Nos vemos Si Dios quiere El próximo jueves Nos vamos con este Gran tema de ráfaga Que está sonando En todos lados Y va a seguir sonando En este Gran verano Que se nos viene A no solo aquí En San Pedro Sino en toda la República Argentina A todos ustedes Un abrazo enorme Que yo Se nota que no me crees Paz